Música 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 La gente que ni ha visto La gente que le dejó a los lados Si aquí está la caza de perifilina ¡Se escucha la copa de la vida! Ahora entiendo sus palabras Ahora entiendo sus muriadas Ahora se ha todo lo que le llamamos ¡Caí y la copa de la vida! ¡Caí y la copa de la vida! ¡Se y la copa de la vida! ¡Caí y la copa de la vida! ¡Vamos bien! ¡Con esto la rodeamos! ¡Con esto le contamos! ¡Venана J.N.O.! Bueno, ya acabó esto. ¿Dónde está el pie? ¡Ojalá! ¡Ojalá tocar! ¡Pero repetimos, eh! ¡Ojalá! ¡Ojalá repetimos!